¡Hola, minis! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Eschequi. Este es mi canal secundario, pues es un canal de vlogs. Mi primer canal, ya sabes que es Coco Chiqui. Amigos, el día de hoy vamos a hacer esta pizza gigante porque lo vi por TikTok. Vean nomás, ¿verdad? O sea, siempre he querido hacer una pizza así. Nunca en mi vida he hecho algo así. ¿Algo gigante XL? No. Primera vez, amigos. Yo recuerdo haber ido a Canadá y vi que hacían pizzas gigantes. Un slice de pizza XL. Entonces yo dije, ma, vayamos. Pero bueno, finalmente no se nos dio ir hasta ese lugar porque era un poco lejos de donde nosotros estábamos en ese momento. Pero bueno, hoy se cumple un sueño. Hoy vamos a hacer esto, amigos. Así que acompáñenme. Y si sos nuevo al canal, mucho gusto. Mi nombre es Chequi. Bienvenidos al canal de Guit. Así que comencemos. Quiero mostrar la masa. Vean nomás. Esto lo hice desde un día anterior. ¿A qué hora fue, Chequi? Esta masa está reposando por unas 20 horas más o menos. Y ahora sí, vamos a utilizarlo. Amigos, si ustedes quieren saber la receta de esta masa, se los voy a dejar. Es la receta que siempre utilizo para hacer mis masas de pizzas o para hacer pan. También es muy bueno. Y bueno, Chegui, ya no hables tanto. También es... Mi masa está reposada. Y un día después... Un día más... Wow, es la satisfacción. Vamos a poner un poco de masa aquí en nuestra mesita para trabajar, amigos. Wow. Mira, qué gigante. Bueno, sí, amigos. A amasar. No sé si ustedes escuchan el aire. Casi sacándole el aire. Amasamos, amasamos. Amigos, llegó el momento de utilizar el rodillo que ya lo lavé muy bien. Y vamos a aplanar nuestra pizza. Bueno, nuestra masa. Veamos. Estoy sacando como el aire. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Amigos, estoy rolling, rolling, amasando, amasando. Vamos a ver cómo hacemos esa forma triangular, amigos. Amigos, quiero que vean la forma en que tiene ahorita mi pizza. O sea, no sé qué forma tiene. Parece una alfombra de esos de animal, de las tapetes de esos que tienen las personas en sus hogares. Vamos a hacerle la forma triángula. A ver cómo lo hacemos. ¿Qué me forma? Como vieron la forma de mi pizza, lo que voy a hacer es un triángulo, ¿verdad? Entonces, lo vamos a cortar así, así. Y mi novio me está trayendo el cortapizzas. Así se le llama. Y aquí se me está pegando, amigos. Yo estoy tratando de ponerle arena para que no se me pegue, por favor. ¿Se imaginan que esto sea un fail? No, no, no. No vamos a recibir ninguna F. Esperemos que salga bien esta cosa. Mientras estoy tocando así, a ver en dónde hay espacios como más delgados que otros y me encontré como, ¿qué es esta cosa? No sé, pero bueno. Piso grande. Muchas gracias. Llegó el momento, amigos. ¿Verdad, no? Sí, por favor. Bueno, ya vamos a ir. No, espere. Vértica o horizontal. Horizontal. ¿Cambió, mamá? No, así, Sakura. ¿Qué? Mordiste en un slice de pizza. Así también se pudo hacer, vea, en un slice. Es que yo lo quiero muy grande. Para pegar mordisco y que nosotros no cabíamos lo que queda. Así, ay, sí, hau, soy me. Sí, matí hau, soy. Amigos, voy a hacerle un poquito de queso. Sí, amigos, estoy consciente de que esta parte es como más gorda que la salsa. Sí, vamos a hacerle un poquito. Empieza a cortar la limita Amigos, tengo este molde Es super grande Y vamos a ver como pongo mi pizza encima de esto Va a ser un trabajo ¿Cómo hace la gente, Dios mío? ¿Será que empieza desde aquí? ¿Cómo que eso me pegó? No, ya no No sé Ahora sí, amigos, vamos a poner ya nuestra salsa Pero primero hacemos esto Ponemos una capa de queso Nuestro peperroni Hoy se me olvidó ponerle cebolla y chile dulce Ahí voy No tengo que cortar Amigos, como vieron, ya le agregué El chile dulce y cebolla que me hicieron falta Ahora le estoy agregando el quesito O sea, si tiene doble tanda de queso Voy a rallar un poco más Ahora sí, amigos, yo le puse queso Se hizo una 360 esta cámara al lado del otro No dije nada No hay nada No hay nada más Quiero que comparen Vean, este es mi puño, mi mano Vean qué grande A ver, despégate por favor Está bien pesado Oh my God, la punta No, no No, Dios mío Pobrecita Vamos a doblarla así A ver si la puedo llevar Ay, no Está bien Uy, esto pesa con una mano, amigos Ya voy, ya voy Llegó la hora de la verdad Ay, que no se me quiebre Ay, bien, la masa ahí colgando Ay, ayuda Amigos, el momento más esperado Que esto no cierra Se tiene que hacer así No cierra Ayúdame Ay Ahora sí cerró Así está de lado, amigos Ay, casi que me cae Amigos, tengo que ejercer el precio aquí Para que se ponga la luz Y que se sienta que está cerrado Pero como la pizza pesa tanto No sé cómo se va a bornear esto Deseguenme suerte O sea, me gustará así todo el tiempo ¿Ustedes creen que se quiebre esa cosa? Dios mío Amigos, por esta otra parte Estoy haciendo mi otra pizza Con la harina integral Vamos a ver cómo nos da con esta Amigos, huele demasiado rico Y a la vez algo quemado Yo creo Vamos a ver nuestra pizza Bueno, amigos Les cuento La cosa es que, como les dije La puerta del horno No podía cerrarse Entonces estaba semi abierto Y la cosa es que el queso Y un montón de jugos Más bien, mejor dicho Todo el queso Bueno, el queso La grasa del queso Se cayó abajo Y pues mi papel aluminio No lo pudo quitar O sea, mi papel aluminio Fue muy pequeño Tengo que limpiar el horno Más trabajo para Chefi Pero no importa, amigos Tenemos que probar esta pizza Me voy a tomar una foto Con esta pizza gigante O sea, es un sueño Es un sueño, amigos Aunque me haya quedado No tan lindo Igual, pues, estoy feliz Y ese aluminio fue Que no cubrió todo el horno Toda la parte de abajo Oh my God, amigos Yo creo que ya está listo ¿Verdad? ¿Les parece, amigos? Vamos a tocarlo Creo que le falta un poquito Amigos Me hice una pizza Y quería con bordes de papiolas Pero ya no teníamos Entonces Adivinen qué le puse alrededor Takis Wow Vean nomás Qué delicioso se ve Amigos Ya lo saqué del horno Vean nomás Qué cosa más gigante Así está, amigos Vean esto Solo esto Vean esta parte, amigos Vean esta parte, amigos Salud Yo creí que el queso iba a hacer Parece Cheese Pops Amigos Ya tengo mi pizza aquí Lo malo es que no sé cómo comerlo, amigos Porque no le puse aceite A este instrumento A esta Uy, tiene una cosa ahí A este molde para pizza Entonces, amigos Se pegó Pero bueno Vamos a intentar cómo comer esta cosa Ya veis mi cela Vamos a ver ¡Suscríbete! En cuanto se le puso una gran célula Sabe una conciente que me penetró mi garanta Sabe muy crujiente La próxima vez se hace, se va a comer aceite Esto va a ser una gran noche comiendo así Pero tiene un buen sabor Bueno, mis niños, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño Amigos, es mi otro canal Es Chiqui, pero saben que tengo otro canal, Coco Chiqui ¿Cómo sabe esa pizza? Y no sé cómo va a lares Como sea He hecho mejores No, pero sé Está rico Si no Pero, amigos, ustedes comen la pizza con ranch o sin ranch Primero, se va a tomar con ranch siempre Luego, probamos el de papis Pero, amigos, muchísimas gracias por tanto apoyo Y pues, nos vemos en otro video En un nuevo vlog Estoy patateriando con peje Amigos, quiero hasta la vista, ¿verdad? Te encantas, ahí y acá No, abrí No, no No, no Pues, acá es bien Mmm Ese de mi nombre está rico Bueno, la otra pizza, pequeña Está como más jugosa Esa es muy chica ¿Y el taki se siente o no? La A Sí se siente, dice Muy buena No, no No, no No, no No